Ahora en Senada APSA reparó equipos en la estación elevadora de agua potable Se realizaron tareas de reparación en la estación de agua potable ubicada en Cestino y Moreno Los trabajos de mantenimiento y optimización del servicio de agua potable se hicieron en un equipo que tiene una capacidad de producción de 1500 m3 por hora Ahora la plata Inscripción al programa de apoyo y contención para el ingreso Los estudiantes secundarios del último año podrán inscribirse hasta el 16 de agosto en el programa de apoyo y orientación para el ingreso a la Universidad Nacional de La Plata El curso busca garantizar las posibilidades de acceso a los jóvenes que deseen estudiar alguna carrera La inscripción se realiza a través de la página de internet de la universidad Ahora el ISO Comienzan los Jueves de Música en Casa de Cultura A partir del Jueves 13 comenzará el ciclo Jueves de Música y se presentará Motas a un System El evento es organizado por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Berizo y se realizará en el Salón Auditorium de Casa de Cultura desde las 20 horas en Avenida Montevideo entre 10 y 11 con entrada libre y gratuita y se realizará en el Salón Auditorium de la Universidad Nacional de La Plata y se realizará en el Salón Auditorium de la Universidad Nacional de La Plata